Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Estás desorientado y no sabés qué es lo que hay que tomar para seguir. Gracias.